Si estás cansado de usar siempre los mismos redobles, quiero decirte que no estás solo, nos pasa a todos. Pero hoy te quiero compartir uno de mis redobles favoritos. Lo mejor es que no es nada más un redoble, es una combinación de 6 golpes alternando entre manos y pies. Y la idea es que te la aprendas y la puedas utilizar en toda la batería para crear tantos redobles como tú te imagines. El sticking como tal es right-left-right-left-left kick y se toca en diecisavos de triplet. Vamos a ver cómo suena la tarola, lo tocamos en diferentes tambores y luego le incorporamos un groove, ¿vale? Ese es el patrón. Right-left-right-left-left kick. Le de repetirlo. Vamos a tocarlo a 60 beats por minuto, lo vamos acelerando hasta llegar a 120 que es el tiempo meta. Vamos a tocarlo a 60 beats por minuto, lo vamos acelerando hasta llegar a 120 minutos. Y ahora vamos a tocarlo a 60 Dakota tonal, lo vamos a tocarlo a 60 Sicher'os del No. Y recuerda, no hay necesidad de tocarlo rápido, no trates de acelerarlo antes de estar listo. Tócalo hasta que se sienta bien. Cuando tus manos lo puedan hacer de forma automática, en ese momento lo vas a poder acelerar sin ningún problema. Para la orquestación hay que comenzar a mover las manos en los diferentes tambores. Y puede ser algo tan sencillo como solo mover tu mano derecha en el primer golpe. Ya tengo un redoble nuevo. Puedo mover la mano derecha pero en diferentes golpes, no nada más en el primero. Tengo otro redoble. Puedo mover los dos primeros golpes. Ya no dependo de un solo redoble. Tengo un patrón. Y la voy moviendo por toda mi batería para crear nuevos redobles. Tengo tantos redobles como yo quiera. Para este ejercicio vamos a desplazar únicamente los dos primeros golpes. El right-left del principio son los que se van a mover. Para hacerle un redoble de un compás hay que tocarlo cuatro veces. La primera vez que lo toquemos vamos a tocar los primeros dos golpes en el tom de aire. Primera vez. Practicalo. La segunda vez que lo toquemos, mano derecha tarola, tom uno, tom dos. Regreso a la tarola. Practicalo. Para la tercera vez va a ser tom dos, tom uno y regreso a la tarola. Y el último me quedo simplemente en la tarola. Puedes practicar cada uno por separado. El primero. Segundo. Tercero. Y cuarto. Ahora los juntamos. Tenemos un redoble de un compás. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.